Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo algo diferente os traigo la review de estos cascos que os había prometido que iba a traerlos y bueno, antes de nada permitirme pediros perdón por la calidad de la cámara con la que estoy grabando ya que es la webcam y no tenía otra cosa con la que poder grabar desde este ángulo para que pudieseis verlo y luego también estoy grabando con el micrófono del móvil ya que el micrófono que utilizaría sería el casco y os quiero enseñar los cascos así que es imposible y la única pega que tiene el micrófono del móvil es que cada vez que se roza con la chaqueta pues hace ruido así de fondo y puede llegar a resultar molesto para el que esté escuchando el audio pero bueno, así que perdonad y bueno, como os iba diciendo en esta review lo que vamos a ver son los pros y los contras que he encontrado tras estar utilizando los cascos lo primero que la caja, la verdad que me ha encantado la caja de los cascos de hecho no lo voy a tirar, lo voy a guardar por ahí, la verdad que me ha encantado y luego el diseño de los cascos en sí también están bastante chulas tenemos las luces por aquí y otra cosa que también me ha gustado es que se puede plegar el micrófono que aparte de que se puede plegar también trae un inconveniente que os voy a enseñar ahora voy a enseñaros, voy a dejar la caja en su sitio y os voy a enseñar ya los que son los cascos vamos a ver, aquí estarían los cascos vamos a empezar primero por los conectores que trae que serían estos típicos de toda la vida, el micrófono y el audio luego trae un tercero que sería un USB que nos permite si lo conectamos al ordenador, vamos a hacer la prueba ahora mismo como veis se ilumina y se iluminarían estas dos partes de los cascos que si apagó las luces vais a ver que se ven bastante chulas vamos a ver si se ve bien, ahí está vamos a volver a encender las luces y como veis pues está bastante chulo lo único malo que le encuentro a eso es que si no tenemos puertos delanteros en nuestro ordenador tenemos que enchufarlos en la parte trasera y el enchufarlo en la parte trasera significa que si queremos desenchufarlo tenemos que ir a la parte trasera lo suyo habría sido que en esta parte de aquí que es donde podemos encontrar, controlar el volumen y el micrófono, eso si lo han incluido, muy importante que han incluido que podemos desactivar el micrófono en el momento que nosotros querramos pues habría estado bien también incluir aquí un botón para poder apagar la luz y poder encenderlo eso sería una de las pecas que le encuentro luego como se iba diciendo el micrófono que se puede plegar, la verdad es que es un puntazo pero también trae un inconveniente y es que es muy corto al ser tan corto no llega bien a la boca entonces en principio el micrófono se escucha bien vosotros ya mismo lo habéis podido comprobar en los vídeos que he subido que se escucha bien, lo que pasa es que podría escucharse aún mejor si hubiesen hecho esto, que se pudiese doblar o que lo hubiesen hecho más largo para que pudiese estar más cerca de la boca pero bueno en principio está bien por el precio que tienen los casos que por cierto no lo he dicho, que son unos, no llegan a los 20 euros estará entre los, si no me equivoco, 17 y 13 euros de hecho está en descuento, así que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace si alguno de vosotros quiere comprarlo como os decía y luego otro de los inconvenientes que le encuentro es que a la hora de ajustarlo como veis, no sé si lo estáis viendo bien no llega a más y para alguien que tenga la cabeza grande quizás no le sirva muy bien o es cosa mía, no lo sé pero bueno, yo lo vi un poco corto que no se estira lo suficiente y aparte que es muy duro y parece que se vaya a romper algo es muy rígido y la verdad que esa parte no me ha gustado pero bueno, en principio se puede utilizar yo con que le dé un poco a mí ya me entra en la cabeza ponemos así y ya estaría bien y bueno, en principio nada más comentaros la verdad es que el casco está bastante bien y se escucha bastante bien el audio, muy importante y el micrófono pues ya lo podéis comprobar en los vídeos eso sí que he tenido que configurarlo un poco porque estos cascos los cascos de esta gama sin configurarlos tú de nada más enchufarlo es difícil que la calidad del sonido sea como tú lo quieres que sea perfecto tienes que configurarlo un poco con alguna aplicación con la que grabes o lo que sea para poder eliminar a veces el micrófono coge tanta amplitud que se recoge ruido de fondo así que hay que configurarlo para poder para que se pueda quitar ese ruido de fondo yo por ejemplo eso lo configuro con la misma aplicación de driver de la placa base o sea la aplicación que controla el sonido de la placa base es la que utilizo para poder quitar el ruido de fondo para que se escuche mucho más nítido el sonido y bueno esto sería todo espero que os haya gustado la review que alguno de vosotros le haya gustado y que quiera pillárselo en la descripción como os he dicho os voy a dejar el enlace para poder comprarlo luego también no he encontrado muy interesante lo que es hacer una review de estos dos objetos que me he comprado que sería esto que son como se dice una alfombrilla para el ratón y luego este ratón de aquí la alfombrilla no llega a los 3 euros está entre los 2 y 1 euro en la descripción os voy a dejar el enlace como os decía no he encontrado muy útil hacer un tutorial solo de ellos porque sería muy corto el tutorial por eso los incluyo aquí por si alguno también le ha gustado los has visto y quiere pillárselos este por ejemplo el ratón me ha encantado porque aparte que se acomoda muy bien a la mano tiene un montón de botones bueno un montón tiene el del DPI que te sirve para poder controlar la velocidad con el que se mueve el puntero del ratón luego tiene el del triple clic que sería este de aquí posiblemente no estéis viendo bien los movimientos que hago con la mano porque la webcam esta tiene un poco de retraso pero bueno luego tenemos los dos de aquí que sería el retroceso y el de adelante para poder movernos por las pestañas y aparte en los juegos también podemos programarlo para que hagan determinadas funciones dentro del mismo juego y bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda si es la primera vez que veis uno de mis vídeos suscribiros al canal para más tutoriales como esto y muchos más si te ha gustado el vídeo dale like compartilo con otros amigos y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!